¿Cuál calor, compadre? ¿Está en el A, Cebolla? ¡El A! Este, pues... La gente de Viste ahora, saludos. La gente de Santa Ana, compadre. A ver, Kevin Martínez, pensión honorífica. No ha faltado ni un día y se ha parado donde mismo hice, mi compadre. A ver, a ver, Cebolla. La gente de Caborca. La gente de Caborca. ¡Eso! Gente de Caborca, saludos especiales, compadre. A todas las chiquitas bailadoras, dice... ¡Sabroso! Desde hace rato que yo veo bailar un tío rojo. A esa chiquita, de cara angelical. Esperaré que una oportunidad Para invitarla conmigo a bailar. De gracia para moverlos bien. Tus doritos saben que me va y ven. Y sus ojitos muy lindos se deben. Son de colores como el de la miel. Mira como baila la chiquita. Tiene todo lo que a mí me ensina. Como una rica manzanita. Dulce y sabrosa de la chiquita. Dulce y sabrosa de la chiquita. A esa chiquita de cara angelical Esperaré una oportunidad Para invitarla conmigo a bailar De gracia para mover los pies Su seguridad también te beba y ven Y sus ojitos muy lindos se ven Son de colores como el de la miel Mira como baila la chiquita Tiene todo lo que a mi me cita Como una rica manzanita Dulce y sabrosa la chiquita La gente sí, muchas saludazas también